Cuarta fecha del kart inglesa Mense, nos vamos ahora con la segunda serie de la categoría Junior, se calentaba la tarde, con Rado Gualtieri por la cuerda, Juan Busquets, Timoteo Sisto, Alestaus, Augusto Estela, Franco Coronas y Lola Ingiotti, la dama que participaba en esta categoría 110, la Junior, ahí estamos, los pilotos que salen a dar la vuelta previa, los tenemos allí en el sector de los mixtos, entran en recta principal el comisario deportivo que indica que vayan ordenados, vamos a ver si lo logran, si se prende el semáforo, sí señor, semáforo que pasa verde, se zambulla allí en la primera curva del circuito, con Rado Gualtieri con la máquina número 59 y lo sigue Juan Busquets, mientras que hay uno que por allí pisa un poquito afuera, un poquito más afuera, pero la lucha está en todos los puestos, primero y segundo que se tratan de separar, intenta meterle el karting allí, Busquets a Gualtieri, mientras que más atrás viene la máquina número 12 de Timoteo Sisto, la 8 de Alex Taus, ahí están, el sector de los mixtos, el 2 y el 8 que vienen allí buscando, el 7 allí de Augusto Estela y la dama que venían a los toquecitos en el mixto, recta principal, primera vuelta para la clasificación, 19 y 10, Gualtieri y Busquets, aquí el 7 que tiene un pequeño roce que lo vamos a ver allí, pasaban, ellos no pueden pasar, la dama que se mete por la cuerda y este hombre que queda afuera del circuito, mientras que en los mixtos sigue la lucha entre el primero y segundo, con Rado Gualtieri primero, Juan Busquets en la segunda posición, separándose del resto de los competidores y Busquets que lo trae de las pestañas. La tercera posición para Alex Taus, más atrás se ubicaba con el número 12 Timoteo Sisto, la lucha allí entre tres pilotos, que me parece que va a salir ganadora de todo esto, sí señor, Lola Ingiotti que logra meterse allí y lograr ubicarse en el cuarto puesto, quinto el 12 de Timoteo Sisto y sexto Franco Coronas con la máquina número 11, ahí los tenemos en otro sector de la pista, los mixtos, las cámaras de moto, viajeros tomando cada uno de los sectores, dobla un poquito de costado, se está tratando de separar Lola, mientras que en la punta no hay un tranco de pulga de diferencia, fíjense cómo vienen estos dos pilotos, Gualtieri y Busquets, allí está el 19 y el 10 en una nueva vuelta, está completando otra vuelta de las seis vueltas que iban a tener que recorrer en estos 900 metros del Juan Carlos Romero. El premio, gran premio, Tristán Combustibles, que se ponía por allí en juego. En la posición número 5, allí la lucha entre Sisto y Coronas, mientras que los primeros estaban en el sector de los mixtos, el tercero también hacía su paso, Taus, Lola Ingiotti también pasaba y aquí la lucha por el quinto puesto entre la máquina de Sisto y de Franco Coronas. Nueva vuelta, vamos a ver qué pasa, última vuelta para el circuito, últimos 900 metros para Conrado Gualtieri, últimos 900 metros para Busquets, ahí van completando todos los pilotos, le van marcando el momento de la llegada, vemos qué pasa, sigue la lucha aquí en el último puesto, mixtos, muy bien, y logrando una diferencia ahora, se logró escapar un poquito Gualtieri, allí lo tenemos, entrando a la anteúltima curva del circuito, controlando el derrape, el segundo también ya haciendo su paso, recta principal, bandera cuadros, entonces para Conrado Gualtieri, Juan Busquets, ahí estamos con ellos, así clasificaban al Taus, Lola Ingiotti, Timoteo Sisto, Franco y Coronas, y quedaba afuera Augusto Estela, te cuento los tiempos para esta serie, 4 minutos 39 segundos, 496 milésimas para el ganador.